¡Derechito al vicio! ¡Somos RDS Cine! Y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 9 de Jojo Stone Ocean, la parte 6 de Jojo, tejido a Ricoharaki, publicado en Argentina por la editorial Ibrea, donde veremos que Dey Jolín tiene que continuar su lucha contra los hijos de Dío, falta el tercero de sus hijos y tiene que evitar que Pucci logre el plan del cielo a tres noches de concretarse. Así que veamos qué sucederá en este noveno tomo de esta serie de 11 tomitos, pero esta reseña no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por la colaboración del túnel del cómic de Ramos Mejía, donde vas a encontrar diferentes novedades y postales que acompañan a todos tus manguitas. Te han sacado una postal, por ejemplo, de todos los Jojos de Stone Ocean, esta es la postal de la segunda temporada del anime de Netflix, claro que sí, y acá tenemos una cómic que no se puede vestir en bikini, y una cómic deliciosa, claro que sí. Pero bueno, continuemos con la historia del noveno volumen. Tenemos acá en la portada a Jolín, que ya está mucho más conectada con su stand, claro que sí, ya vamos a ver cómo evolucionan sus poderes, y por dentro tenemos la misma imagen a color, completísimo. Así que arrancamos con el noveno volumen. Que en este noveno volumen ya tenemos varios capítulos, desde los capítulos finales de Sky High, Tiempo para el Ciro, Tres Días para la Luna Nueva, y Underworld y Heavy Water. Vamos a ver. Arrancamos viendo Sky High 3, claro que sí. Donde Jolín se estaba prendiendo fuego para vencer a estas salchichas voladoras, a estos Rots que estaba siendo controlado por Skyrell, claro que sí, pero la voluntad de Jolín al prenderse fuego evitarán que estos le consuman su energía vital, el frío que está en su cerebro. Sin embargo, vamos a ver cómo son comandados para atacarle en el hipotálamo, para meterse por la boca y para dañarla directamente. Pero ella al saber eso, logrará detener un ataque fatal para poder concretar toda su ira, toda su hora, hora, hora contra el hijo de Dio. Vamos a ver acá cómo se cae en el piso, ya no puede detenerla, Jolín ha ganado, pero ahí se da cuenta de algo. Si fue la voluntad del cura, la voluntad de ella, o si fue simple casualidad que ella pudiese ganar. O si ese encuentro ya estaba predestinado para lograr que el plan de Puchi se concretara. Al final de esa pelea, Jolín no sabe, acá vemos acá un cuadro donde se está yendo bastante pensativa, Jolín no sabe realmente si ha sido el destino la que le permitió seguir con vida o no. Pero va a seguir su camino, acá vemos unos rots volando ahí en el aire, metiéndose con un pelado, un pelado Spider-Man-esco, claro que sí, porque ellos logran ser libres nuevamente, a pesar de haber perdido la voluntad del stand de Skyrim. Y acá vemos entonces en el capítulo Tiempo para el Cielo, tres días para la luna nueva, cómo sigue su caminito por Orlando, Florida, para llegar hacia Cabo Cañaveral. Por un lado Jolín siente la presencia de Enrico Puchi en un hospital, en el hospital donde se había encontrado él con los tres hijos de Dios. Por un lado le da entonces el disco con las memorias y el alma de su padre al pequeño emporio, para que se lo dé a la organización Speedwagon, mientras que ella se mete con Hermes al hospital. Ahí Enrico lo siente, Enrico sabe que ella está viniendo, pero le está otorgando su poder a Versus, el tercero de los hijos de Dio, que está todo lastimado, que no se puede levantar de la cama, y apenas Versus prueba la comida que le da Puchi, sabe que este tiene camarones, sabe que este le va a caer mal, y sabe toda la información necesaria, pero todavía no despertó su poder, hasta que del propio plato sale el rostro de un cadáver, de un niño pidiendo, bueno, pidiendo venganza por su padre que le disparó, bastante turbio. Por otro lado, acá vemos acá, acá vemos cómo sale la cara del pobre niñito, así bien escabrosa esta imagen, completamente siniestra. Vamos a ver que Jolín, Jolín, ingresa a la habitación donde sale un disparo de la nada, un disparo contra un tipo que estaba ahí esperando nomás. Entonces Hermes, con ella van a encontrarse en la habitación con un hueco gigantesco en el piso. Al ingresar al piso saben que eso va a ser una trampa, entonces Hermes tendrá que sostener una soga que sale del cuerpito de nuestra Jolín, de su habilidad de stand, para poder sacarla en caso de que esté en aprietos. Pero Jolín al ingresar inmediatamente cae sobre un avión. ¿Cómo es que se le teletransportó un avión? ¿Y quién está en el fondo de ese avionazo? Está la habilidad de Versus, está Pucci y Versus parados ahí esperándolos. Y acá su habilidad se da cuenta a su stand de que se metió con un hilo, de que tienen que cortar esa soga, o si no, no van a poder emboscar a la joven Jolín. Jolín se da cuenta de que ese avión es real, y el stand de Versus intenta destruirla para que no logre escapar. Una vez que Jolín con Stormfree logra caer y logra asestarle un ataque con una lapicera, una lapicera voladora a Versus, Enrico Pucci le empieza a decir a Versus, ah, ella es una experimentada luchadora de stands, ella se ha perfeccionado en la cárcel, será mejor que no pelees contra ella, lo cual hace que Versus se sienta subestimado, diciendo, ¿Qué me está diciendo este choto? ¿Por qué me está diciendo esto a mí, eh? ¿Está de mi lado o no? Mientras que Hermes trata de sacar entonces a Jolín, estirando de la soga, se da cuenta de que se encuentra a Spormax, aquel que había asesinado a su hermanita, del cual ella se pudo vengar. Entonces la habilidad de Versus es traer de la tierra misma a todos los muertos que están en su memoria, traer la memoria de los muertos que tocan la tierra, una locura total, bien nefasta, pero veremos cuál es el pasado entonces que tiene el Versus, el hijo de Dio, para tener esta habilidad siniestra. Por otro lado, Jolín va a intentar salir del avión para poder atacarlo directamente y romper con esta habilidad, pero es atrapada nuevamente en un avión de combate que también, según los recuerdos del poder de Versus, ha caído en picada y se ha destruido por completo. Entonces vemos acá en el capítulo 4 de Underworld, que es el nombre de la habilidad stand de Versus, cómo fue su pasado, su triste pasado en el que el de chiquito había escapado de su familia, se había sentido mal ahí a los 13 añitos por cómo lo trataban, y sin embargo, de la nada del cielo le terminarían cayendo unas zapatillas. Unas zapatillas que digamos que son caritas, son de un jugador caro que las había firmado, que habían sido robadas. Una jueza lo atrapó, un policía lo atrapó, y terminaron condenándolo al pobre a pasar durante seis meses en una correccional una de sus peores épocas. Siendo golpeado, maltratado mentalmente, al final termina siendo sacado de ese lugar por la confesión del verdadero ladrón, pero es lastimado directamente con un cuchillo del piso, es buleado por un criminal que había ocultado esa cuchilla y su vida fue cayendo en declive. Hasta que al fin ha reconocido, gracias a Pucci, la habilidad de su stand, la habilidad que lo ha llevado a tener estas situaciones completamente extrañas y malvadas en su contra. Al final del día entonces, él no confía en Pucci, tampoco confía en la sociedad, no confía absolutamente en nadie, está completamente enojado por todo lo que le ha tenido que pasar en su vida, pero quiere derrotar acá a Jolene, por lo cual acá vemos que Jolene utiliza su habilidad para robar una radio de uno de los policías que estaba en la habitación del hospital para comunicarse con Emporio. Y con la habilidad de Emporio, Emporio es lograr saber cuáles son estos dos hechos, estas dos catástrofes y cómo poder repararlas. Entre ellas, descubre que hay dos asientos de dos personas que fueron salvadas completamente en este accidente. Así Jolene y Hermes van a tratar de subirse a ese asiento mientras la habilidad de Versus trata de detenerlas, pero, pero, pero Versus es tan malvado que ha dejado caer niños del hospital para que ocupen ese lugar y así ellas no pudiesen cederle su única oportunidad de sobrevivencia. Sin embargo, con la habilidad de Hermes de mezclar las cosas, de cortar las cositas, ella ha logrado empastar sus cuerpos de todos ellos con la de los dos sobrevivientes que estaban en esta memoria de este accidente. Acá vemos una transformación tremendísima donde Hermes está saliendo del medio y donde Jolene se ha transformado completamente en hilos metiéndose dentro del cuerpo de Hermes para poder reconstruirse a su voluntad. Tremendísima imagen. Se hizo espagueti nuestra Jolene. Es así como logran emboscar entonces a Versus. Lo derrotan. Y Puchi le dice, Versus, vos apenas y sos una choza de paja. No creas que vas a poder invadir la fortaleza y el profundo propósito que creamos Dio y yo. Y es así que, bueno, había pasado acá en un par de páginas anteriores porque pasa todo muy rápido, pero Versus, completamente desconfiado de que Puchi esté a su favor, le robó el disco de la memoria que tenía de nuestro Weather Report. Recuerden que Weather Report ha sido encerrado en la prisión sin recordar su pasado y era Puchi quien lo estaba guardando hasta este momento. Es así entonces que Versus logra liberar la memoria de Weather Report y se la incrusta a toda voluntad. Salen arcoiris. Salen arcoiris rarísimos y Ana Sui se da cuenta de que no solamente han salido arcoiris sino que cambió la personalidad completamente de Weather Report. Se volvió completamente loco, empieza a golpear a todo lo que está a su alrededor. Es re violento, es re nefasto y sin embargo quiere salir por diversión y no solamente destruir acá lo vemos acá haciéndose el fachero el fachero se hace Weather Report mientras planea destrozar al padre Puchi. Mientras tanto mientras Hermes quiere emboscar un último golpazo contra Versus uno de los arcoiris le toca el brazo y termina destrozándoselo es por lo que no pueden tocar la habilidad inconsciente de Weather Report que salió al recuperar sus memorias una vez que salen de la habitación Versus logra escapar corriendo mientras que acá nos hacen una pequeña explicación de cómo la capa de ozono es en realidad hecho por átomos de oxígeno y cómo es que ésta podría variar o transformar la vida humana si desapareciera de la capa de ozono o sea de la capa que cubre la tierra completamente así es como el cambio de clima puede defavorecer a toda la humanidad directamente. Por otro lado acá vemos Versus utilizando su habilidad de excavar en la tierra las memorias del pasado logra saber que Jolín tiene la memoria de Yotaro en sus manos y que se le ha dado Emporio y que esas memorias le van a permitir a él lograr concretar el plan del cielo que tanto quiere hacer Puchi solamente que ahora Versus se lo quiere robar mientras ellos escapan y ven como el mundo se empieza a transformar en caracoles al tocar estos arcoiris vemos que Hermes de Apojito también se está transformando en una caracola y por otro lado hablando de caracolas acá vemos como está como loquita loquita nuestro huerre por saliendo con un par de minuzas y acá hace un comentario que es tremendísimo diciéndole a Arasui son minas nunca habías visto a una ¿sabes cómo conseguir que una chica se venga con vos sin rechistar? Encontra una mina que parezca más idiota que un árbol y hablarle así de una se quiere levantar a estas dos minas y las electrocuta para hacerse unos masajes está completamente desquiciado desquiciado está pero vamos a ver un poquito sobre la historia del pasado de Weather Report ¿por qué es que nació? ¿por qué es que tiene esta rivalidad y esta naturaleza conjunta con el padre Pucci? veremos que en el pasado en un hospital una madre bien adinerada dio a luz a un bebé que había muerto en el nacimiento sin embargo al no aceptar ese acontecimiento se me metió dentro del ala donde están los neonatitos donde están los bebecitos y entre dos gemelos acá lo vamos a ver uno morocho y otro no tan morocho se ha robado a uno de ellos y lo ha intercambiado por su bebé esto es algo que pasa mucho en los hospitales que al día de hoy también sigue sucediendo pero han pasado los años y entre esos hermanos mellizos ya te podes imaginar que uno de ellos era Enrico Pucci claro que si quien a sus 15 años se ha querido volver un cura se ha querido volver monaguillo ahí del monasterio que estaba ahí pero en una noche tardía se encontraría con la presencia de Dio Dio quien acá le dice la verdad de que tiene alergia al sol de que no puede estar caminando ahí como si nada y que a cambio suyo de su ayuda le termina arreglando la deformación que tenía en el pie la deformación que tenía desde que era chiquitito pero le hace una pregunta crucial si cree en el destino y si cree que si sabe por qué la gente se atrae entre sí es así que le va a dejar una flecha una de las flechas milenarias una de las flechas de piedra para que lo busque para que en cualquier momento que lo necesite pueda ir tras él con la fuerza de su voluntad y es así que en medio de esa noche Dio desaparece y Enrique se olvida de ese encuentro pero que sucedió que sucedió mientras tanto una tarde se da cuenta que a su familia se va al cementerio a ver la tumba de su hermano gemelo que había muerto en el hospital supuestamente él con su hermanita bastante feliz con sus padres todos felices hablan sobre este hermanastro que va sobre este medio hermano que murió cuando era chico sin embargo él en una de esas tardes acá acá todo esto está demasiado calculado como para que nos hagan nos representen como el destino fuerza a esta situación fuerza a que ocurran las tragedias vamos a ver que Enrique Pucci descubre por una bueno por la madre que había secuestrado a su hermanito cuando era bebé sobre este hecho ella se estaba muriendo y no quería morirse sin decírselo al cura al menos porque no se lo iba a decir a su hijo su hijo creció bastante feliz pero él sabe ella sabe que no es suyo propio y ella sabe que pertenece a la familia de Pucci sin embargo mientras tanto en Heavy Weather capítulo 4 vamos a ver que hay un par de minitas con la hermana de Enrique la pequeña Perla que va a terminar conociéndolo entonces a Weather Report a Wes que sería su nombre original y se terminarían enganchando y enamorando los dos Enrique al final descubre que su hermana está saliendo con alguien que está de novia y al descubrir que es nada más y nada menos que Wes no le dice la verdad a la hermana lo que él quiere evitar es que ella sufra por lo que termina contratando a un rufián acá vemos un rufián nivel 65 que él no sabía que tenía ciertas prácticas bastante xenofóbicas el rufián descubre entonces que Wes el que está saliendo con esta mina que a quien le pagaron para que lo separe es hijo de un afroamericano por así decirlo en realidad esto pasa en Italia así que no es afroamericano pero es un afroamigo y con sus amigos del Ku Klux Klan van a atacarlo para destrozarlo directamente no lo van a separar a la fuerza lo van a destrozar y lo van a colgar a Perla casi la hacen bolsa también casi la lastiman y entre ellos se encontraba el sheriff gente del pueblo toda gente miserable entonces esta tragedia que termina que haber sido un laburito de amenazar a alguien termina encostándole la vida a Wes pero Perla lo saca entonces de su soga lo deja en el piso y con el corazón puro se termina inviviendo a sí misma Perla no sabría que el corazón de Wes todavía la tiría y es así como Enrique Pucci descubriría cómo sacan el cuerpo sin vida de su hermana del río una vez que sucede eso escucha la voz de Dio detrás suyo diciéndole que lo busque que se cree en la fuerza de atracción y él quiere saber por qué por qué es que las personas se conocen por qué es que ellos terminaron juntos por qué es que el destino final de sus hermanos termina en esta tragedia y es así que va a encargarse de su hermano va a encargarse de buscar a Dio pero la flecha lo atraviesa y despierta su poder su poder que controla su más más profundo anhelo que es el de recuperar la memoria y el alma de los que pierde él no puede revivir a su hermana pero puede mantener su recuerdo su recuerdo y su alma consigo es así como él adquiere la habilidad de quitar los discos de las personas por otro lado Wes despierta también con un poder raro despierta completamente furioso al saber que han asesinado a su amada y es así que busca al tipo que los emboscó para destruirlo al final él no puede acá tenemos una pequeña referencia de Jojo 3 indudablemente él intenta invivirse él intenta dispararse pero no puede su poder le impide invivirse todo su alrededor se transforma en caracoles por alguna razón pero va a buscarlo a Puchi Puchi ya sabe que su hermano ha adquirido un nuevo poder y lo tiene que detener antes de ir a buscar a Dio en ese enfrentamiento los dos se encuentran cara a cara y es así que Puchi desea utilizar su habilidad para quitarle todos los recuerdos a WoW para que ya no sea más que un estorbo para que desaparezca para que no sea más que un hombre muerto sin sus recuerdos que tomazo y que tremendo capitulazo de recuento la historia de origen de WoW por la historia de origen de Puchi todo en este melodrama que si que nos expone entonces como el destino puede llevarlo a Puchi a seguir a seguir las órdenes de Dio y como es que de cierta forma Jolín también entraría dentro de estos planes lo veremos a lo largo de los últimos dos tomos aunque no sabemos cuando lo vamos a conseguir cuando sale o si todavía van a existir con mi queridas en el futuro vamos a ver como termina esta historia acá en RSCine yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por vernos por seguirnos por ser parte de este canal y ir derechito al vicio siempre no don't speak I know just what you're saying so please stop explaining don't tell me does it hurts no no don't speak I know what you're thinking and I don't no